Buenas chavales, como os prometí, aquí tenemos el segundo episodio del Road to Rachas, llevo montado el helicóptero efectivo con los dos UAVs y bueno, ya llevo el primer UAV, lo llevo con bastante barra, me queda nada para sacármelo y... y poder coger el helicóptero furtivo, también llevo la MP7 porque me la estoy intentando sacar, y aquí no sé por qué tengo la insensión Tactic que de repente desaparece, en vez de aparecer el tío ahí, es un poco extraño, pero bueno, ya tengo el primer UAV, lo tiro y ahora ya tengo los dos, tiro los dos para conseguir puntos lo más rápido posible, y lo que intentaba era coger banderas para conseguir puntos para sacarme el helicóptero furtivo, que era la racha que ya estoy intentando conseguir, y nada, sacando puntos todo el rato, y la barra poco a poco pues para arriba, estaba rezando porque no me mataran, porque he estado cuatro o cinco veces a nada, a cien puntos de sacarme el helicóptero furtivo, y ya por fin... Ah, aquí sí que... Aquí con este hubiera sido ya el helicóptero furtivo, pero me lo han robado, y he tenido que esperarme a la siguiente... Que estaba tirando piñas por todos lados, llevo carroñero también... Tío que se evocara, vamos a verlo, sacar asistencias, y... Y me saco el satinario, y por fin me saco el vinto un chocuntivo, lo tiro justo en el centro... Y casi que me da la vida que me matan... Y nada, pues la partida iba 12-7, y acabé 25-9, 25-10... Gracias por el helicóptero, que me mató bastante, porque aquí ha sido un mapa... ...estos que no es... ...buena el, no es ideal... Y... ...y... ...acribillado... ...y... ...y... ...y aquí hemos medido un pisto... Ya que tengo... ...tengo ahora un pin de 70, pero la anterior partida estaba jugando con 210 de pin... ...una vez también... Y bueno, con la estimación de 8, eh... ...no me gustan por llegar a las 8... ...y... ...la siguiente va a ser... ...no sé cuál va... ...helicóptero furtivo, no sé si va a dron descontra... ...o no sé si es que me apé... ...o algo así, no lo sé... ...pero la siguiente rancha... ¡Adesiva! Estos son 100 puntos... ...de 1.200... Así que la siguiente voy a empezar ya... ...a intentar sacármela, ¿vale? Venga chavales, un saludo... ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!